Viva esta mañana, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer en su tarde. Como cada 28 de agosto, el templo de San Agustín se llenó de júbilo y devoción, para celebrar al santo patrono al que está dedicado este santuario, el máximo pensador del cristianismo del primer milenio, San Agustín de Hipona. La mañana de este miércoles, fieles católicos se congregaron en el templo para esta discreta celebración religiosa, con una misa y las tradicionales mañanitas, las cuales fueron interpretadas por jóvenes integrantes del coro de San Agustín, el cual cuenta con casi 50 años de existencia. Como cada año, Giovanni Figueroa, director del coro San Agustín, se encargó de tocar las tradicionales mañanitas, y con su amor a la música, los integrantes de esta agrupación se encargaron de dar armonía al ambiente en agradecimiento al santo. Pues es una experiencia muy bonita, llevamos haciéndolo ya yo creo que todos los años, si no me equivoco. Afortunadamente los padres nos dan la oportunidad de cantar todos los años de las mañanitas, y pues tan solo conocer la vida que vivió San Agustín, la manera, lo que sufrió, todo lo que tuvo que hacer para llegar a ser lo que fue, es algo que nos motiva yo creo que a todos los jóvenes del coro. Con 8 meses en la dirección, Giovanni menciona que estar dentro de la agrupación de 15 integrantes ha beneficiado a cada uno, pues el amor por la música los ha llevado a convertirse en amigos y a acercarse a Dios mediante el arte. Con la interpretación de 4 piezas musicales y las mañanitas, fue como el coro le agradeció a San Agustín de Hipona en este día de celebración para la comunidad católica. La Orden Agustina tiene un arraigo especial en Salamanca, pues desde que los frailes agustinos arribaron a la entonces Villa de Salamanca, se dedicaron a su crecimiento con la construcción dedicada a San Juan de Sagún, el cual cuenta con 11 retablos barrocos de la segunda mitad del siglo XVIII. Para Enlace Noticias, Francisco Sosa.